Nunca en mi vida había agarrado una serpiente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que me da miedo. ¿Te da miedo? Agárrala. Ahí atrás. ¿La puedes agarrar? No pasa nada. Yo le tengo agarrada la cabeza. Esta es una ratonera. Tiene la cabeza puntiaguda. Y no venenosa. Y no es venenosa. ¿Verdad? ¿La soltamos? Sí. Vamos a soltarla. Yo la quiero soltar. Bueno, lo que pasa es que yo la tengo agarrada de la cabeza y no quisiera que te asuste. ¿Quién? La culebra. Vamos a soltarla por aquí, mira. Papi. Ven. Ven. Se va miedo ya. Mira, una telaraña. Papi, púlpala aquí para que la ya se vaya. Ella es suya. No, no, no. Porque se puede ir a la calle y la pueden atropellar. Ven. Acércate acá. Yo no quiero que alguno se siente otra. No, pasa nada. Ven. Acá. Acá para que ella sepa que se va a ir para acá. Vente. Ven. Agárrale tú la colita. Gracias. Gracias.